Pizarra, pizarra, pizarra Terminamos el video mas pedos que la verga Pinche fiestón que se hizo Vete a la verga El video es el año de la verga ¡Ah! ¡Toc! ¡Una! De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta ¡Ea! ¡Ya! Y bien jalados con pagabito De arriba la bandera vieja Con la doble P ¡Ya, ya! Así nomás compa nota Así nomás ¡Pagabito! ¡Chao! Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nai Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Con unos tenis nai Son, dos, tres Son, tres No, 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 no. No, 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 no. Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin pero, solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos dejas, vas a hacerme a... Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa. No soy un vato que tiene varo. Pero hablando del corazón, te cumplo todo. Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo. Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo. Sus ojos, desde el principio me enamoraron. Ay, ya le gusto y a mí me gusta. Desafánate, loca, luego empápate. De mi cuerpo mojado, usted sabe, en el vez, monta que, que lo que, mi bebé, en el Mercedes. Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue. Pero, sabes tú que esta noche estás pa' mí. Entre paten, sí, me me manda, lo vi, paso por ti. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados. Como perros pegados, besos y un par de tragos. Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado. Ella fuma, ella toma. Es diablita chiquita pero picosa. Él canta cuando el pantalón me lo rosa. A ella le encanta, se ve en su cara lujosa. Tiene novia y no se comporta. Me dice tranqui que la relación está rota. Este cuerpo chocan y chocan. Se junta en la boca, lo legué en la orca. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Ayer, ayer. Y te movías muy bien, muy bien. Ese infierno, el olor de Chanel. Estamos mil grados Fahrenheit. Está buena y de caga bonita. Le ponen música y solita se excita. Toda la fiesta nunca se limita. Un par de amigas completa la cuadrilla. Pero su mamá, sabes, me mamás. La caben pa' acá. Llegate hasta atrás. Nos vamos tú y yo. Bumbia que fuga. Si te eres telar, comerte toda. Fumaremos los dos marihuanos. En el cuarto, en la azotea y en mi cama. Nana, creo que te llamas. Tanto esta mañana que nos apague la llama. En el AMG escuchando redas y cristal. Quemando veneno que me trae volando más. Besito a la Barbie pa' que baile pegado. Joquitos chinitos como Pukki de Taiwán. Como Pukki de Taiwán. Como Pukki de Taiwán. Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, ma. Desafáñate, lo que luego empapate. De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios, montate. Que es lo que es mi bebé, en MSB. Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue. Uy, quiere que le pongamos. Música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas. Si aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le pongamos. Música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas. Si aún así recuerda que lo hicimos ayer. Hoy es noche de estar soltera. Le gusta el perreo y bailarte cerca. Hoy es religión. Julepe. Y el yo es el remix. Música pa' que lo hicimos ayer. Gracias por ver el video. 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 Rino con las valenciagas, corridos bien vergas sonaba, las morritas muy bien bailaban, y yo ando sin ver el EVE. Siento que ando volando ya carna, de aquí nunca nos vamos a quejar ¿Para qué vamos a voltear pa' atrás? ¿Qué pedo yo le voy a curar? Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal ¡Oh! ¡Oh Junior! ¡Pero pobre pebejo! ¡Chau! ¡Siga la mata dando viejo! ¡Qué detallazo va a mensajear con la muerte! Una con siete chinos que de retrato trae al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita de lengua En la sangre traigo el 701, melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones y se le extraña Este buen nunca se le olvida Ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto ¡Pero así es esto! ¡Pero doble pelo! ¡Pero Junior, agaché viejo! ¡Pero doble pelo! ¡Pero doble pelo! Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Me ven a de uno pues vengo de uno Siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfil el chavalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Belico, somos belico, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto La pizarra, la pizarra, la pizarra Terminamos el video mas pedos que la verga Pinche fiestón que se hizo, vete a la verga El video de leno a la verga Que todo ya pase, claro que le batalle Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G 63 Lo que un día soñé, oh oh ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Una morrita bien buena Una morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien jalados con Pagabito De arriba la bandera viejo Con la doble P Yaya Así nomas Así nomas Compa Gavito Chao Yaya Una doble a este viejo Yay Un hitter pa' rolar Los baby a mi me gustan mas Un hitter pa' rolar Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con unos tenis nines, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apunto en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Por amor está bien bueno, un montón de mi camioneta Y los radio suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y los radio suenan, pero yo siempre ando alerta Que detallazo va a mensajear con la muerte Una cosete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, mando a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del guau En la sangre traigo el 701 Melena de león, pues vengo de uno Siempre ha mafiado, pues no somos culos Cuajo en vergüenza, balones se le extraña Y ese buen nunca se le olvida Del rico ya somos del rico y morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Y con el corridón del ángel azul Como de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando, mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del guau En la sangre traigo el 701 Melena de león, pues vengo de uno Siempre ha maquiado, pues no somos culos Bajo perfil el chavalón y se le extraña A un rey ser que nunca se olvida Delico, somos delicos, morimos Y con el corridón del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Por esos pecados Pero así es esto Y con el corridón del ángel azul Y con el corridón del ángel azul Y con el corridón del ángel azul Y con el hashtigo el Kobe Música Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno, da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna febita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y van Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Ea Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás viejo Vino con las valenciaga Corredos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y yo ando sin ver el ebe Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás ¿Qué pedo yo le voy a corrar? Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Música No, no, no Que detallazo pa' mensajear con la muerte Una con siete chinos que de retrato trae Al señor de la montaña, de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a tu seguridad Viejo lobo enverguiza pa' el polvo traficar Yo siempre me cuido de mi gorrita del bar En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones se le extraña Este buen nunca se le olvida de rico Ya somos de ricos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero así es esto No, 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 no No, no, no No, no, no Necesito Que pa' la fin y quieran ser y doy han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando mi inseguridad Viejo lo ven, verguesa, para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Me lena de uno, pues vengo de uno Siempre amagiados, pues no somos culos Bajo perfil el chavalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, pero así es esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!